El día tan esperado llegó, un hexágono construido para la gran pelea, 14 luchas, 48 peleadores de diferentes estados y nacionalidades y 6, 6 títulos a ganar. El Extreme Fighting México International Champion se realizó en el Cine Teatro Renacimiento este viernes por la noche, un evento de tan importante magnitud y calidad, llevada a cabo en Campeche por primera ocasión y transmitida a todo el mundo, solo a través de la señal de Telemar. La noche arrancó con la victoria por sumisión de José Almazán, del Distrito Federal, contra el veracruzano Octavio Galindo. Los ánimos de asistentes vendrían a incrementarse en el tercer encuentro, cuando Sergio Pérez de Chetumal se rindiera ante el cancunense Carlos Tenorio, resultando vencedor por knockout técnico. Sin embargo, la explosión de las primeras emociones fue cuando el brasileño Pablo Villegas contendió con Carlos Lira de Veracruz, siendo esta la primera pelea en consumarse en tres asaltos. Para ese entonces la euforia no decayó. Luis Ángel Rodríguez lideró a partir de un golpe fuerte en el ojo, produciéndole sangrar a Alberto Galera. Ambos peleadores de Chetumal se liaron a golpes en un encuentro que definitivamente incrementó las expectativas de las siguientes peleas. El primero e impactante, así como inesperado knockout de la noche, se registraría a manos del campechano Ramón Cardoso contra el peleador de Cancún, Brandon Fernández, a menos de cinco segundos de dar inicio a la contienda. Va a dar inicio, inicia choque de guantes y arranca el primer asalto. Ahí viene, vámonos, knockout, 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 knockout. ¡No, knockout, knockout, knockout! Yo iba a noquear, a ganar, solo iba a eso. No, yo me sorprendí, pensé que iba a durar un poco más la pelea. Brandon Fernández fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, permaneciendo por varios minutos sobre la lona, sin que la asistencia médica se convirtiera en un problema mayor. Las siguientes seis peleas forman parte de la cartelera estelar de la noche por el título de Extreme Fighting México International Challenge, aperturándolo Luis Cobra Pérez y Luis Dragón Cerón, quien este último por knockout ganó a su rival en el segundo asalto. La octava pelea, pero segunda en busca del título Extreme Fighting Challenge, no fue muy ventajosa para el estadounidense Michael Robertson, quien en el primer asalto con el campechano Romario Orozco, se dieron con todo hasta que el estadounidense le ocasionó una falta a su rival en los últimos segundos. La antepenúltima pelea de la cartelera oficial, la estelarizaron los seleccionados de Brasil y México, donde la sorpresa fue la rendición del brasileño Renato Alves contra Julio César Cruz. Vendría la pelea coestelar de la noche, protagonizada por Miguel Hernández y David Yazao, una pelea muy esperada, pues dos campechanos se enfrentaban por obtener el cinturón dorado. Al concluir el tercer round ganó Miguel Hernández por un mataleón a David Yazao. La emoción por parte del público estaba a flor de piel. Es lo más grande que me ha pasado hasta ahorita, mejor regalo de Navidad y simplemente tengo que decirle a la gente, estuve apoyándome, muchas gracias. Y el momento de cerrar con broche de oro llegó, la gran pelea estelar de Extreme Fighting México International Challenge entre México y Brasil, Jorge López y Regueiro Carrancá. Sin embargo, a menos de un minuto de dar inicio a la pelea, en un giro por dominar, Jorge López sufrió una torcedura y se le zafó el brazo, motivo por el cual se dio por finalizada la pelea, resultando ganador el brasileño Regueiro Carrancá. Extreme Fighting México International Challenge tuvo como narradores a los conductores de televisión y radio Manuel Cruz El Cachorro Castillo y Leonel Medina Guerrero, transmitiendo los encuentros completamente en vivo a través de la señal de Telemar por Canal 9 de Telecable. Porque Telemar siempre está en los mejores eventos. En la edición de Cristian Herrera, imágenes de Oscar Rocher e información de Cristel Q, Telemar Noticias.